En otras informaciones, el presidente sirio Bashar al-Assad hizo revelaciones sobre la actuación de Estados Unidos sobre su país en una entrevista concedida a la televisor estatal. El mandatario también anunció elecciones en un lapso de seis meses. El jefe de Estado advirtió que no tolerará una intervención extranjera en su país, que se ve envuelto en las protestas y ataques de grupos terroristas en respuesta al gobierno de Norteamérica y Europa, que pidieron su salida del poder. Bashar enfatizó que no se arrodillarán ante las pretensiones de Occidente. Los derechos y los principios están ahí firmes, entonces vamos a dejar el miedo, confiamos en que esta grande potencia, ellos mismos tienen problemas, tienen crisis económica, ellos son mucho más débiles que antes. Si antes no nos hemos arrodillado, menos ahora, hace seis años no nos hemos arrodillado, cuando tenían ellos más fuerza, ahora menos vamos a arrodillarnos. El presidente sirio alertó sobre los intereses de Occidente sobre la nación y reveló en la entrevista que hace ocho años Estados Unidos planteó un ataque hacia el país petrolero. En 2003, después de la caída de Bagdad, después de pocas semanas de la caída de Bagdad, ha habido un sometimiento internacional que daba terror de los Estados Unidos. Vino un representante de los Estados Unidos y me habló del tema bélico sobre Siria. El plan era atacar a Siria después de Irak y nos dijeron lo que se pide de ustedes, uno, dos, tres. Nuestra respuesta era el rechazo de estas condiciones. Después nos dirigieron muchas amenazas, hasta el punto de que hay unos mapas políticos, mapas bélicos, que nos indicaban cuáles son los puntos, las ciudades que iban a ser bombardeadas por los americanos en aquella época. Referente a las recientes manifestaciones que han dejado al menos 2.000 muertos, según organizaciones no gubernamentales, el mandatario afirmó que los responsables serán castigados. Cada persona que ha cometido un crimen o algún que ha hecho un daño, algún ciudadano sirio, todo tiene que pagar su culpa, todo será castigado. No vamos a dejar nada sin que tenga su castigo. Tenemos que cuestionar, tenemos que ver los detalles. Quizá los medios de comunicación no transmiten todo. Será que ha habido un poco de negligencia de parte nuestra, pero tiene que haber más transparencia. En las revueltas ocurridas desde hace cinco meses en algunas ciudades sirias, hay implicación de grupos terroristas que agreden a los ciudadanos de la nación árabe y causan daño en instituciones públicas y privadas, según ha señalado el gobierno.